¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con el vídeo de mis productos favoritos... ¿Qué productos favoritos? Mis productos terminados volumen 19. Me he comprado una cesta monísima para poner los productos terminados. ¡Mirad qué bonito! ¡Es tan bonita! Es de la tienda Casa. Tenéis de un montón de colores. Yo me la cogí rosa, fucsia, pero había verdecito, menta, naranja... Había un montón de colores, pero no me digáis que no es bonita. ¡Es tan bonita! Me ha costado 9 euros no sé qué. ¡Es muy chula! Así que me voy a poner la cesta aquí delante y voy a empezar a haceros el vídeo de mis productos terminados. ¿Por qué digo mis productos terminados? Son productos terminados y ya está. Empiezo por este champú de la marca Jaya. Es el de Higo, que es para pelo normal. Estos champús son sin siliconas y he pasado al de cabello normal porque estoy utilizando otros productos de por los pelos peluqueros para regularme el cabello graso, con lo cual no quiero, o sea, no quiero lavarme solamente el pelo con eso. Entonces voy alternando un champú de pelo normal sin siliconas y el tratamiento. A ver, yo no tengo en cuenta si tienen siliconas o no, sinceramente. Me da igual. O sea, me da igual. A ver, esto podría ser un debate interminable. Y ahora va a haber gente que me va a decir que... mmm, de viaje. No, vamos a ver. Yo considero, mi opinión es que después de leer las chorrocientas cosas que he leído acerca de las siliconas, mi opinión es que efectivamente en la raíz quiero evitarlas para no ensuciarlo, o sea, ensuciarme las raíces, pero en el resto del pelo me da lo mismo. Así que yo, los champús, si son sin siliconas, mejor para... como que lo dejas más limpio, pero las mascarillas y los acondicionadores me dan completamente igual. Entonces, este producto, o sea, este champú es sin siliconas y me va muy bien. Huele genial. No sé para qué voy a hacer esto porque no lo voy a oler, seguro. Ah, pues sí, lo huelo. Y eso que lleva una cachimona encima, ¿qué para qué? Y lo huelo. Bueno, pues eso. Es un champú enorme, lleva medio litro y cuesta 3,50 euros. Es sin silicona, huele muy bien y a mí me gusta, chica. Me gusta. Bueno, bonito, barato, lo voy alternando con el tratamiento de pelo graso y muy bien. Tienes que dar dos lavados. El primero apenas emulsiona y hace espuma y el segundo un montón. Fiesta, o sea, un montón. Otro producto que he terminado es el gel de lavanda relajante del Iplus. A mí me gusta mucho este gel. Me gusta muchísimo. Me gusta el olorcito que me deja en el baño y voy a repetir seguro. No es el más hidratante del mundo porque yo creo que el cremoso, o sea, el de crema de todo esto no es. Es más, yo diría que es más bien así de base de glicerina. Es así, no sé, esto que te deja la piel que chirría, pues eso. Y... pero da igual. Como yo después me pongo crema, vale un euro y pico, dos euros. Entonces, ¿qué quieres? He terminado el agua micelar de Bioderma, el tamaño de 250 mililitros. Hice un vídeo sobre las aguas micelares y ya os dije que esta era de mis favoritas, pero sinceramente yo me maquillo todos los días y me desmaquillo obviamente todos los días. Y a mí comprarme un agua micelar que el tamaño mediano me cuesta 15 euros, pues va a ser que no, porque mensualmente pues eso, me huela una botella de bifásico, una botella de agua micelar, que no, que es mucho dinero y no. Pero bueno, sin duda es de mis favoritas y me gusta muchísimo. He terminado una crema de manos, esta está cortada, de Essence, que fue de hace no sé cuantas navidades y es de... era de tarta de manzana y vainilla. Y es una pasada como olía esto. A ver, no son las cremas más hidratantes del mundo, las de Essence, pero oye, huelen bien y creo que cuestan dos euros, dos euros y pico. Bueno, no está mal. He terminado un perfume, un agua de perfume y un agua de colonia. Armani Cold, que si se enfoca os lo enseño, que es esta de aquí. Y la White Musk de The Body Shop. Este me encanta, además me trae un montón de recuerdos a la cabeza. Y este no lo aguanto, no lo soporto. No lo soporto en mí, porque olerlo, de hecho lo he estado utilizando para echarlo en la cama, cuando lo hacía por las mañanas. Hago la cama por las mañanas y echaba esto. Porque es que no aguantaba el olor en mí. Sí que aguanto el olor si entro a la habitación y lo huelo de... que bien. Pero en mí, es que no, no lo aguantaba. Y tenía unas ganas de acabarlo, que pa' qué. Y nada, The Body Shop, de todas maneras, esta creo que es el agua de colonia que más fama tiene de The Body Shop. O sea que, la verdad es que suele gustar a la gente y que esto es cosa mía. Pero durar un montón. Y esta, que os tengo que decir, que me encanta, pero lo que no me encanta es el precio. Creo que vale 80-90 euros. Así que, va a ser que no. Y esta no es muy barata, eh. Esta creo que está sobre los 20 y 20 y algo. O sea que... He terminado, o más bien voy a tirar una caja de toallitas íntimas de Deli Plus. Están por abrir. Pero es que las que me faltan, las he ido abriendo para ver. Y... ¡Oh! ¡Adiós! Y están secas. Completamente secas. Están todas secas. Y no hace tanto que las tengo. Se me han secado todas sin abrirlas. Y no las tengo en ninguna zona muy cálida, ni nada de nada. Las tengo en una zona normal. Y si me han secado, todas. Es que no hay ninguna que pueda servirme. Están todas para la basura. He terminado el desmaquillador de ojos bifásico de hoja de olivo de Yaya. Es una edición limitada, me parece. Y... A ver, es bifásico. La diferencia que encuentro yo entre este y el bifásico normal azul de Yaya es que este es menos graso, pero rastra un poco menos. Entonces, sí que es verdad que es menos graso. Y dependiendo del maquillaje que uséis, pues igual os va mejor este que el otro. Pero yo que me pongo delineado 250.000 capas de máscaras de pestañas... De máscaras. Con ese, sí. Varias máscaras de pestañas. Me va mejor el otro. Entonces, prefiero repetir con el otro. Este no está nada mal. Es menos graso, pero prefiero el otro. He terminado una mascarilla esfoliante para el cabello de Deli Plus. Me la compré porque se la viáis a Sawice en un vídeo de hace mil. Huele a viva. Todavía huele. Mira, para el refriado. Uy, lleva muy bien, ¿eh? Y bueno, para el pelo es horrible. Es horrible. Es horrible. Es solamente para el cuero cabelludo. Es como que elimina las células muertas del cuero cabelludo haciendo una esfoliación y te lo deja fresco o no. Fresquísimo. Helado. Heladísimo. Así que, en verano muy bien. En invierno va a ser que no. Y solamente para el cuero cabelludo, ¿eh? Porque para el resto, nada de nada. Y he utilizado una burbuja de Lash, que es la reconfortante. Y es tan bonita que da mucha pena utilizarla. Es preciosa. Os dejaré una foto en alguna parte. O incluso, no, os dejaré la foto en el post, que creo que la he subido allí. Creo. Yo la parto por la mitad. Intenté partirla en cuatro, pero se quedaba corta. Es bastante grande. Es una cosa así, ¿vale? Entonces, la partí en cuatro, pero se quedaba corta. Así que la partí en dos, la siguiente que me compré, y genial. Es para los baños. O sea, tú lo pones mientras está llenando la bañera y te hace un montón de burbujitas y no sé qué. Huele muy bien. Esta huele a chuche. Es... A mí es la que más me gusta de todas. Pero bueno, tampoco es que se te llene el cuarto de baño de burbujas ni nada. Pero bueno, es agradable. Es carilla. Creo que vale seis euros y pico. Pero bueno, tienes para dos. Y nada, bien. Muy chula. Sobre todo es que es muy bonito. Y de momento, vacío. Y todo lo que necesitáis saber está en el blog, aquí abajo, en la cajita de información. Yo me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, todo lo que tengáis que decirme aquí abajo. Y en el blog, en el post, lo tenéis todo. Links, fotos y todo esto. Que muchísimas gracias por seguir ahí. Que tenéis mucha paciencia conmigo. Que muchas gracias por seguir día a día en las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y todo esto. Y nada, que muchas gracias a todas y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.